El Instituto de Desarrollo de Arauca Idear inició la campaña del recaudo de la cartera morosa con el IDEAR Cumples y Ganas, con la reducción del 100% de sus intereses de la deuda irá hasta el 30 de diciembre de este año. A partir de la fecha, el Instituto de Desarrollo de Arauca Idear inició la campaña con el IDEAR Cumples y Ganas, con el fin de recaudar la cartera de algunos deudores morosos en el departamento de Arauca. Para finalizar el año hemos emprendido o dado inicio a la campaña de recuperación de cartera con IDEAR Cumples y Ganas. Es una gestión que se ha realizado a lo largo de toda esta Administración Humanizando el Desarrollo con el objetivo de sanear nuestra cartera, de depurar esta cartera y de recaudarla, poder cumplir las metas establecidas. Para este año, según las metas establecidas, llevamos a la fecha un cumplimiento de más o menos el 84% de la recuperación de la cartera. Sin embargo, en porcentaje suena muy bien, pero para nosotros ya en plata, diciéndolo de manera textual, siempre es una diferencia de 2.400 millones de pesos en la que queremos apuntarle con este plan de recuperación. La directora del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, Vanessa Sánchez, manifestó que los clientes pueden acceder a los descuentos del 100% de los intereses de mora. Bueno, la idea es que los clientes puedan acceder al descuento del 100% de los intereses de mora. Hay diferentes modalidades para poder acceder a este beneficio y es importante tener en cuenta que cada cliente es un caso particular. Entonces, pues no a todos les va a servir una sola propuesta, sino que hemos tratado de llegar en ambos casos para hacer acuerdo de pago para aquellos clientes que tienen menor valor o menor monto en su deuda y reestructuraciones para los que tienen deudas ya más grandes. Pues muchos preguntarán por qué le apuntamos a los intereses de mora y es porque como la morosidad es tan alta, eso hace que se incremente mucho más la deuda. Y además, pues por ley solo está permitido hacer este descuento. La gerente de IDEAR señaló que los clientes de este instituto se pueden acercar en cada una de las oficinas de cada municipio. Entonces, esta es la oportunidad para que los clientes se acerquen a lidiar no solo en Arauca, sino también en cada una de las oficinas de los municipios para que conozcan del plan, para que sepan cuáles son las bondades del mismo. Pues a grosso modo nosotros estamos anunciando este descuento de intereses de mora, pero también tenemos, por ejemplo, en el caso puntual de los acuerdos de pago, podemos extender el plazo de 12 hasta 24 meses, pues que es bastante importante para poder suspender cualquier acción judicial a la que se le haya dado inicio. En el caso de las reestructuraciones adicionales al descuento de intereses de mora, también podemos hacer la suspensión del proceso jurídico para el caso en que ya se haya pasado el cliente a cobro jurídico. Y finalmente, pues para todos, tanto como para clientes al día o para clientes en mora, vamos a poder hacer el ejercicio de actualizar datos para al finalizar el mes de diciembre poder hacer sorteos, porque es muy importante también motivar a los clientes que van al día, que nos cumplen y que gracias a ellos pues estamos en la función día a día. La funcionaria indicó que esta campaña inició a partir de la fecha hasta el 30 de diciembre del presente año. Dimos inicio esta semana a este plan, por eso dimos inicio a hacer la ronda por los medios en Arauca, vamos hasta el 30 de diciembre de 2019, dentro de las estrategias contempladas, está no solamente manejar medios de publicidad radial, trabajar con ustedes y también con los medios de comunicación masivos, sino hacer o lograr organizar la visita casa a casa. Ya a través de la sugerencia comercial y de cartera se hizo una visita a los municipios, pero pues el objetivo es dar a conocer las alternativas del plan y llegar a cada una de las casas que estuvimos, que están pendientes para que se pongan al día, conocer su caso puntual específico y pues que normalicen su deuda, que es nuestro objetivo y que puedan pasar el día con el año con su cartera saneada. Los deudores morosos se pueden acercar a las oficinas del IAR para que le informen en qué consiste el plan que ha iniciado el Instituto de Desarrollo de Arauca.